Muy buenas tardes. El planteamiento del exhorto considera que sea, no que supervise, sino que informe a esta soberanía el Estado que guarda el servicio del agua potable en la ciudad de Cancún. Entonces, sí habría que considerar, una vez que se vote, que es con esa modificación. Así es. Compañeras, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas, representantes de los medios de comunicación, amigos que nos siguen por las redes sociales, señoras y señores, he presentado de urgente y obvia resolución el presente exhorto por considerar que el agua es esencial para la vida. Sin agua no hay vida. Necesitamos agua para vivir. El acceso al agua condiciona completamente nuestra vida. Un servicio vital y un derecho humano de la población es que le sea dotada de agua en forma constante, suficiente, salubre, aceptable y asequible. Vemos que en el municipio de Benito Juárez, la empresa conocida como Aguacán, no cumple con esta obligación de manera cabal. Hemos observado desde hace años que el servicio que presta es por demás deficiente. Tiene problemas serios de disponibilidad de recurso hídrico y en lo general no cumple con su cometido. La presión del agua en distintas zonas de la ciudad, tanto populares como de clase media, ha disminuido de manera considerable. El derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo doméstico, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en el artículo cuarto, tiene como fuente de derechos, los derechos económicos, sociales y culturales, a través de la Observación General Número 15 de los Artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Estado garantiza este derecho y la ley definirá las bases, apoyos, modalidades para el exceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Pareciera que nadie le exige a dicha empresa que cumpla con su función. Se desconoce si cuentan con un programa de calidad de servicio de mejora constante. No se tienen informes claros sobre el monitoreo de calidad del agua, capacidad de plantas de tratamiento, los volúmenes que se manejan de agua blanca, aguas tratadas, costos de operación y atención a clientes. Esto es grave, considerando que es la única empresa que proporciona el servicio del agua potable y alcantarillado en dicho municipio. Así, es por demás evidente que los ciudadanos no tienen ninguna manera de exigir la disponibilidad de agua en forma oportuna y suficiente. Nos damos cuentas de que al abrir la llave no sale el agua con la suficiente presión y esto a veces es por varias semanas. El agua es un derecho de todos los ciudadanos. La gestión y su futuro es algo que afecta a todos y por lo tanto, desde esta tribuna, exhortamos respetuosamente a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo para que en el ámbito de su competencia tenga la capacidad de informar a esta soberanía lo que acontece con la Empresa de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SADCB, particularmente en el municipio de Benito Juárez. Es cuanto. Gracias. Gracias.